Winkul Zapala, Winkul con las camisetas negras, con las franjas blancas y azules Zapala con la camiseta de tonalidad rosa Gana Winkul 7 a 3 en el principio Hay un par de jugadoras realmente destacadas aquí en Winkul Allí en el banco de suplentes se ve que tiene un muy buen recambio el equipo de la ciudad Allí la recepción con los problemas, con todos modos subo toque Viene el armado allí, el remate y la pelota que entró Remate que salió mordido pero la pelota que de todos modos entró y marcó el tanto 8 a 3 gana Plaza Wink Viene el saque elevado pero en suspensión pero suavecito De todos modos había una pelota en la cancha, por lo consiguiente va a tener que sacar de nuevo la chiquita de Plaza Winkul Volei de primera división Viene allí el saque suspendido, la pelota que queda en la red El tanto para Zapala que ahora pierde 8 a 4 El saque para Zapala, la pelota que entró justo abajo en el medio En el hueco entre las dos receptoras Venía fuerte la pelota y no pudieron levantarla El saque fuerte de la jugadora de Zapala Otra vez, otra vez cae en el mismo lugar con la misma potencia Viene la levantada, el remate con la zurda La zurda que metió el remate de arriba hacia abajo Y el tanto recupera la pelota Plaza Winkul Viene el saque El saque de abajo, suave y buena La recepción quedó en la red del remate Clara había quedado a pedir del atacante Winkul que movió el banco Empezó a meter jugadoras Allí va Pudieron levantarla Al hueco la pelota Viene otra vez la levantada Allí el remate por la derecha Otra vez Viene ahí Otra vez El remate de la zurda La pelota que se mete contra No, afuera Afuera el remate Pero muy cerquita de todos modos de la línea Viene allí el saque para Zapala De abajo va a caer suave y levantada Viene allí la levantadora El remate Por recepción Viene el armado Otra vez La pelota queda en la red El tanto El tanto